A fin de evitar la comisión de delitos electorales, la Secretaría de Desarrollo Social imparte capacitación a más de 11.000 servidores públicos, principalmente empleados de esa dependencia. Para que sepan a qué se exponen, si caen en la tentación o hacen cualquier mal uso o incurren en cualquier desviación. Durante una reunión con diputados, el subsecretario de Desarrollo Social y Humano, Luis Mejía Guzmán, informó que como parte del blindaje electoral, la capacitación llega también a cerca de 13.000 beneficiarios integrantes de la sociedad civil. Para que integrados a los comités respectivos estén siendo cuidadosos de que la inversión, el ejercicio de los recursos, sea con puntualidad. En ese contexto, los titulares de los 32 sistemas estatales de salud suscribieron un acuerdo de coordinación con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en el que refrendaron su compromiso pleno de respeto a la ley en materia electoral. Para México al Día, Roberto Guzmán de Luna. ¡Gracias!